Agradecer a todos los empleados aquí también que siguen manteniendo como ustedes lo mantienen así tan higiénicamente y me alegro de estar aquí, al señor Lariste que lo invité este año y a la señora Nelly también que me acompañaron y a usted que nunca me deja solo tampoco como tengo una actividad, le agradezco mucho y a mi querida esposa que estuvo aquí pero se tuvo que ir porque tiene una mamá en el médico pero yo sé que ella está aquí presente con nosotros pues de todo corazón le agradezco mucho, sigan se portando bien y que pasen muy buenas tardes